Hola, buenas tardes. ¿Qué dices? Ya me sentía asociado y tal, igual me has estresado. Yo le voy a decir, ah, me decía Elena. ¿Cuándo estás aquí? Está al poco. Cuando me ven, a traerle con los hijos. ¿Y por qué? Eso está bueno. Pues algún día ya nos visitará. Estuviste en la nueva, no has estado. Estuviste en la que estábamos. Estuviste en la que estábamos. ¿La que estábamos? Sí, en la que estábamos a 24, no sé qué. La otra es a 200 metros. Ya estamos. La misma calle, más arriba y a la izquierda. Ya. La otra es a 100 metros. Ya. Ya, antes era subiendo aquello a la derecha. La otra es a la última, la selección. Pero se ha llenado todo el polígono. No queda ni una, ni una nave libre. No, 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 no. Ahora es que no se lo van a hacer más polígono. No, 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 cerraron. pero la producción no ha sido abierta. Nuestra nave, la pegada a nosotros, es una nave que da en casa es de polinos, de viento, pero tuve guándolas, reales, y claro, lo que es una nave que tiene una altura de 50 metros y puestas ahí en la altura, pero la física, la asociación, es un monófono de polinos reales, ¿no? Ya lo ves ahí, no tiene mucha actividad y la idea es dar a los indios, a los asiáticos, a los sitios que van a meter parques lejos, y siguen viniendo con todo el mundo. ¿Tu mujer la que trabaja? ¿Se acogió un metro? ¿Se acogió un metro? ¿Aquí? ¿Todo, Pedro? No, desde el... La ciudad de Guadalajara Había una empresa que hacía impresoras 3D que se llamaba... Bueno, ¿cómo llamándose? No sé lo sé cómo y luego la... El grupo... No sé si habíamos visto... Eran las tazas de Madrid y se hicieron por la... Y luego al final me empezaron a vender cada vez menos que aquí cerraron, muy cerrado. Y ahora están... Fabricaban ellos, impresoras 3D, de polímeros que hacías Google... Puede ser un disolido... Y joder... Sí... Era una pena, porque hoy te las ponen... Hace 3 años, en la primera vía... Se la van a pagar 3D, 500.000... Y estarán en China... Y supongo que será eso... ¿Será eso? ¿Será eso? Es que me dijo que... Era por donde... Hablando con Mons... Con la mía... Con Pedro... Y a su... Y a su... Y a su... Y a su... Y a mi me extraño... Y a mi me extraño... Y a mi me extraño que... Que se dejara en el otro... Porque no se ha jubilado ni nada... El que estaba hasta aquí... Pero... Tuve el rollo... Se fue a él... ¿No se fue a él... Se fue a él... Y ahora... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego la anterior... Y luego... Y luego la anterior... Pues Pedro... A Pedro tampoco le... A muchos... ¿No? No... Hasta el año que viene... Pues eso, ¿no? Sí... Hombre... No coge un jefe que te esté 3 años... No lo pudo... Y luego... 34... De luego... Oye... Pues ese... Es eso... De... 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 Y... De un... Tampoco nos vemos mucho No sé, Irán, Irán no sé, hace poco han tenido fiestas Aquí se tenía un tío, pero tiene un gran amigo que tuvo que estudiar conmigo Tuvo alguna enfermedad, me he grabado fiestas de acelerativas Y un tío subió, y su padre le puso un taxi Se lleva en el símetro de Maraday con él Y nada más de cómo le puso un taxi Y es de control, ¿no? Y ha vivido como se ha hecho eso Y ahora se va en su tamaño de madre Y ahora está la mofa, que es devastante, llevando el taxi en su mujer Ya es mayor, ¿eh? Ya está en la casa de la ciudad Yo, en mi relación, yo era con ese tipo Y luego, claro, es un poco más pequeño Más joven que yo, pero sí Y luego, ¿no? Yo creo que iba más, era este Y luego, con la mofa se va avanzando Y luego, con la chacera se quedaron con la hermana Y ahí, y ahí, cuando venían a la casa, acababan La hermana... La hermana es un sitio, hoy militaño Y luego, con la hermana, ¿no? Y luego, con la hermana, ¿no? Pues igual, si me lo pasan por la hermana Igual no hay idea para la hermana Que te he sentido Bueno, daríamos positivo, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no El otro día me hicieron, me hicieron soplar Y ahora, bueno, van a hacer un flick rock primero Y ya lo tienen, una cursa de siete o siete Si hay gente para ver, soplar si me puse alguna diferencia o no, y si has ganado algo te pasa nada, soplar ya con un poco de precisión. ¿Soplando? Soplando a distancia, no tocas nada, no tocas botilla ni nada. No soplar ni nada, después se ve. Ahora sí, después se ve. Ya solo dicen, no, ahí, y ya sí que está acá, no te da, cuando se no calibrará, pues para, 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 para. Gracias. 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 Gracias por ver este evento. Igual acaba siendo un poco la decisión esa de no voy a los toros porque era positivo, cuando tengo que ir a trabajar Empieza siendo una cosa impresionante, casi, que deciden a los toros y así empieza, no lo voy a decir nada No sé que alguien quiere trabajar, pues lo haga venir, pero ahora está muy, es decir, que es positivo y que están en un sitio Igual tendría que ir a los toros con mancarilla, claro Son con casco poesito Y uno que va a tener más, pues lo hacemos entonces y voy, ya veis Igual entonces iré, espero acercar a una de los toros, igual es 14 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!